¡Y ya has escuchado el pinche gritote! ¡Vamos, gracias, señoras! ¡Y arriba está Palermo, viejo! ¡Ahora, mis ojos nos están brindando, acertando, lo comencemos! ¡Ahora, género! ¡Una tromba, Sinaloense, mi tromba! ¡Fuerta! ¡Oh, verdad, Dios purísimo! ¡Qué es lo que se le trae! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres, dos! ¡Y delicia a tu recalcón! ¡El mejor buey de toda Ciudad Mesa! ¡El mejor buey de toda Ciudad Mesa! ¡El mejor buey de toda Ciudad Mesa! ¡Porque el mejor buey de toda Ciudad Mesa! ¡Porque el mejor buey de toda Ciudad Mesa! ¡Hace los temas y nos dejamos confiar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso, monitores! ¡Ya se han decidido bailar! ¡Para que vean cómo quedan los gachos de los cantantes! ¡Y delicia a tu recalcón! ¡Gracias! ¡Gracias!